El licenciado Maynor García, agente fiscal encargado de la Fiscalía del Ministerio Público, indica que son varios los procesos legales que llevan esto por accidentes de tránsito. En realidad tenemos varios expedientes de hechos de tránsito porque en Jalapa se ha incrementado la cantidad de hechos de tránsito y han habido personas fallecidas y en algunos expedientes, en algunos casos, las personas han llegado a un acuerdo y cuando solo son lesiones, el licenciado permite que si la víctima no hacía continuar, se cura el caso. Cuando son personas fallecidas, aunque la persona no quiera continuar, nosotros tenemos la obligación de continuar. Y en esos casos aún sigue la investigación. Si llega a un acuerdo, pues se le puede dar algún beneficio legal como un criterio de oportunidad. Y si no llega a un acuerdo, pues tendrá que seguirse el juicio correspondiente y llegar hasta las últimas consecuencias, que sería un debate oral y público donde un juez tiene que imponerles una o establecerse una sentencia, ya sea de tipo condenatorio o solutorio. Sí, pero regularmente en estos casos las víctimas con sindicados ya un acuerdo, un advenimiento, concilia y eso permite darle otra salida al caso. Sin embargo, hay personas que andan conduciendo y más ahora menores de edad, hasta sin licencia. En este caso, ¿quién es el responsable? Pues lo que es la responsabilidad penal es personal. Es decir, el menor de edad depende de si es un adolescente que pueda calificarse como un adolescente en conflicto con la ley penal, se llevará ante la jueza de primera instancia de adolescente y pues tendrán que responder el menor a través de ciertas medidas que puede tomar, un criterio de oportunidad o algunas otras medidas que establece la jueza. Y relacionado a los daños serían los padres quienes tendrían que asumir porque es menor de edad. Ya cuando se trata de personas mayores de edad, pues son ellos, la responsabilidad penal es personal. Solo que en el caso de menores, pues regularmente se aplican otras medidas, más que todo de educación, educación para los menores de edad y a los padres, un tipo de escuela para padres, por ejemplo. Enseñarles algunas situaciones que son importantes para la educación de los hijos. Gracias. 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 Gracias.